La luz bajita, tiempo divino Y sentadito en el sofá yo te adivino Me voy perdiendo y sin camino Caigo en el sueño de besarte y estar vivo Y yo, que soy sincero y que me atrevo a decir Lo que piensa mi corazón Que ser valiente no se olvida Contigo, contigo, contigo mi amor ¿Por qué esperando yo? ¿Por qué esperando para verte y tenerte conmigo? Y aquí brincando yo Venga, tequila para la razón De hecho de saber yo que siento ¿Por qué no puedes creer en Mateo? ¿Por qué te da miedo creer en él Si es recíproco, él también cree en ti ¿No quiere grabarte un disco? Pues precisamente por eso, ¿no? A ver, Juli, escúchame bien Tengo que concentrarme en mi carrera En ser exitosa En conseguir mi propio dinero En hacerme una carrera lejos de la sombra de Amado Si yo tengo que hacer una carrera Como cantante no es solamente porque es el sueño de mi vida Es porque quiero que seamos libres Y quiero llevarte conmigo ¿No quieres eso? Este no es el momento ni el lugar para tomar decisiones Está bien, piénsalo Pero quizá rápido El negocio de las armas es con europeos Si quedó alguna deuda, la tenemos que resolver ya Ellos disparan antes de preguntar Quédate en Monterrey y podemos seguir hablando de esto después Nos vemos en la noche en mi hotel Me date mucho de él Te lo digo porque yo quise a tu padre Y te estimo Te agradezco tu preocupación, Eto Pero con él estoy claro Y me gusta tener a mis enemigos cerca Lo siento mucho, lo siento Señor Matamoros, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Qué me tienes del viejo? Porque no solo me mira mal Necesito agarrarlo de algo Y no me da el apoyo de los sindicatos Y sin eso no puedo seguir con mi candidatura Pues al parecer uno de los nietos Le tiene una sorpresita al viejo Algo que a Don Neto no le va a gustar nada Que se sepa públicamente ¿Y no hay nadie aquí? No Están transmitiendo desde otra de las estaciones Creo que desde Los Ángeles No, no, no cierres No vayan a pensar mal Quería darte un abrazo Por lo de tu mamá Sabes que puedes contar conmigo, ¿no? Pues bien, repasemos Ya decidimos que vamos a utilizar Las primeras ventas de los discos de Julio César Para pagar la deuda Y terminar la construcción También decidimos que vamos a usar Lo recaudado por el single que grabó Rafa Para lanzar nuestro primer disco Ahora lo que nos corresponde es votar ¿Por qué artista vamos a lanzar? Si es Manara como propuesta de Mateo O Isaac, que es propuesta mía Bueno, yo no puedo votar por conflicto de intereses Como dice aquí mi hermanito Pero si yo pudiera Yo votaría por mí ¿Y saben por qué? Porque la gente ahí fuera está esperando Mi disco de solista Yo voto por Manara Pues yo por Isaac Rafa Tu voto decide Yo en lugar de dar mi voto Quiero proponerles otra cosa ¿Una propuesta diferente? Así es, algo mejor De lo que estamos diciendo ¿Qué les parece si no somos nosotros Los que decidimos? Sino el público La gente Ok, ¿y cómo es ser? Muy fácil Vamos a grabar dos canciones Una de Isaac Y una de Manara La canción que venda más Será la canción que tenga el derecho a grabar un disco ¿Cómo ven?